Hola, si ustedes acaban de adquirir un Samsung Galaxy de las nuevas versiones notarán que el botón de Power ya no nos manda al menú de apagado o reinicio. Esto es porque trae de fábrica activado la función Bixby, que es una función con la que puedes interactuar para ciertos comandos de Samsung, lo cual a veces no es muy práctico porque hay que estar accediendo a la barra de notificaciones para poder apagar o reiniciar el equipo. Aquí les decimos cómo quitarla. Originalmente si damos Power se activa Bixby. Por lo que hay que ir al menú de notificaciones y aparece el botón prendido y apagado. Para quitarlo nos vamos a Ajustes, Funciones avanzadas, Tecla lateral, Menú a presionar, Menú de apagado. Y así cuando oprimamos Power nos manda directo al menú de apagado o reinicio.